hola amigos saludos y bendiciones para todos los que nos ven estamos aquí presentando un nuevo vídeo con el canal la esperanza por acá pues el día de hoy en este pues don juan nos invitó a lo que es un pequeño almuerzo verdad en el grupo que bueno pues casi todos somos familia en el grupo porque estamos nosotros tres y el verdad que nos hizo la invitación del almuerzo pues ahora vamos a preparar lo que es una librita de pollo como en recao más que todo viene siendo como un guisadito verdad pero le faltaron algunas cositas pero lo importante es que lo vamos a comer y lo vamos a hacer delicioso pues por acá tenemos lo que es el pollo y le vamos a echar la sal y le vamos a aplicar por acá lo que es un condimento porque como este pollo pues vaso frito verdad es este condimento sazonador total así es que ya lleva todo preparado lleva su sal de ajo de cebolla de cebolla pues vamos a poner por acá así es amigos me miran aquí por aquí es pulgando un manojito de no sé cómo le llaman esta hierba porque no es el cilantro el cilantro dice la señora ahí mire el cilantro señora digo yo porque mi respeto por ella va y porque ella tiene los niños ahí está francisco que es como platicábamos ahí que lo vamos a estar molestando a él y lo vamos a andar cargando donde váyanos a trabajar ahí y a grabar porque no se pueden quedar solo los niños va entonces él lo vamos a molestar ahí a él porque nos eche la manita para detener ahí en la parada del ratito ese para grabar y no mientras que nosotros estamos aquí haciendo los cánceres para grabar un vídeo va entonces ahí estamos ayudando a la señora con los poquitos que podamos y ella se está preparando ahí con el juego y ahora maga no la miran por aquí a la niña porque está en la hamaca como lo ven ahí está en la hamaca se quiere dormir está haciendo un subirrinche ahí que quiere dormir pero como no la mecen no la mecen se detiene luego y a ella le gusta estar moviéndose si la hamaca se detiene ahí empieza como que quien dice vengan a mecerme le gusta que la hamaca ande dando vueltas ahí estamos entonces ahí está el chamaco chico chico digo yo porque es chico Pancho chico 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 que es la mecen por ahí estamos muchas personas también le dicen a los a los Francisco le dicen pacco les dicen ahí voy he escuchado yo sih敗 hay bastantes derivados del nombre alli estamos y por acá vamos a gust confrontation este acerque mucho porque me va a brincar preparame lo que es el tollo Pues esto va Sofrito verdad Ya que esto se haya sobreído Vamos a A licuar Lo que es el tomate Ya que El tomate pues ya lo tenemos por acá Lo vamos a licuar Para poder engrosarlo aquí Este ya Ya está lavado ahí Déjenlo en la mesa Esta ya no brinca Te puede acercar más Ahí va quedando El pollo Ahí le vamos a dar tiempo que se sofría un poquito Para poder aplicarle lo que es El tomate Este si lleva ajo, cebolla Chile Guaque le llamamos aquí Ya por un momento Lo vamos a echar a la licuadora Lo vamos a echar a la licuadora Y no lo vamos a echar a la licuadora No es simplemente lo vamos a echar a la licuadora No es solo No es tan grande Al fin Vamos a ir a traer lo que es la licuadora. Ah pues, ahi estamos amigos preparando un pequeño almuerzo porque es para comernos los sagrados, tortillas de mediodía con los niños porque no se les puede dar una sola cosa, siempre hay que darle combinado por ahi porque hay que hacer de vez en cuando porque si no se ponen tristes, y lo primero los niños y uno de grandes también un poco la salud y estar uno bien de salud, que si tienen que estar los niños va porque solito ellos aqui, entonces nosotros ahi estamos para apoyar a los niños, apoyar a la señora y como lo ven va, entonces algo vamos haciendo por ahi con los proyectos, me dice ella que querían su sanitario, y ciego le llamamos dicen a esos sanitarios, aqui ciego le llaman porque son solo forraditos con madera, pero llegó la hora de hacer el almuerzo pues, hay que hacerlo le digo yo, aparte da un poquito de tiempo ya, descansamos un ratito, una hora, hora y media y le pegamos otro rato a la escarpación, al hoyo que estamos haciendo ahi para eso, entonces, no se, no he ido a ver porque ella estaba aquí en la cocina, hace como una hora, no he ido a ver si va bien el trabajito ahi o no, pero mas tarde vamos ir a ver y ella me dice si va bien. bueno pues aquí estamos aplicando lo que es la papa esto ya que ya quedó un poco sofrito verdad vamos a aplicar la papa porque la papa es suave y por allá tenemos a don Juan licuando lo que es el tomate para aplicar y 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 vamos aprendiendo y ya está el pollo sofrito para aplicarlo y ahorita pues le vamos a echar un poquito de lo que es la sal hay que entrar le vamos a aplicar lo que es la sal pues ya el pollo ya lleva sal es poquito lo que le vamos a poner igual ya va condimentado solo es poquito consomé solo para el sabor del recabo y ahí esperemos que nos salgan delicioso y ahí comenten ustedes como se ve esto si se ve bueno siempre dejen sus likes y sus comentarios ahí siempre estamos para leer los comentarios pues ya va a salir enseguida le vamos a hacer una sopita de arrocito blanco para poder acompañar el recadito de pollo bueno amigos nos vamos a despedir esperamos que les guste este video y espero que sigan viendo el otro video verdad que vamos a hacer el otro video pues ya donde estamos presentando la comida ya hecha saludos y bendiciones para todos adiós que nos cuide adiós